En el 31 de aniversario y el 5 de febrero, 10 estudiantes, en el Brasil, otros en el Hispano y en el Holanda, y por uno en el Belgués, Chegés, Croatiés, Rusia, Serbia y Estados Unidos, se han estudiado en la escuela interlinguística en la Universidad Adam Mitsikievich en Poznan, en Holanda. Y esto recuerda el nombre de estudiantes por la escuela de la escuela. El grupo de lenguística aplicada ha presentado lecciones de profesor Ilona Coutney sobre la lexicografía, la lengua planada, la multilinguismo y la nascismo, y la lenguística computada. El doctor Marc Bavan, el francés, contribuía a la terminología, y el doctor Zbigniew Gallor, uno de los autores de la última y larga la lengua del libro, U.E.A. en Constitucía de Esperantistas, contribuía a la lengua y la sostenibilidad. El tercer semestre de esperanza gramatica prelumió la relevancia de la lexica esperanza incluyó fraseologías y pequeños puntos de la palabra. Y luego trató los problemas de lenguas de las lenguas y explicó la evolución de esperanza y el conocimiento de esperanza en la lengua tipología. En el cuadro de pragmático casi un no explorado terreno con respecto a esperanza ocasionó discutir sobre el uso de las lenguas y las lenguas de las lenguas y que supuestan en la lengua comunes. Dr. Uri Schlinz, autor de la lengua peligrosa instruyó sobre la historia de Esperanza Morvado de Samenhoff hasta después de la II. M. Milito. Durante las seis de dos sesiones los estudiantes están divididos en cuatro grupos y todos los grupos especializados con un hecho específico entre literatura, lenguística, traducción y la lengua pedagógica. Una con la última especialización ocasionó también un entrenamiento para los interesados y la lengua pedagógica. Por más información, escribí un mensaje en inter.lin.com.edu. punto polo punto polo punto polo Gracias.